Álvaro Uribe lanzó dura crítica a reforma a la salud, pretende llevarnos al centro de salud del estado sometidos a politiquería. El expresidente dio fuertes comentarios a la reforma de Gustavo Petro. La reforma a la salud es blanco de críticas y de la atención en Colombia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez no dudó en brindar su opinión al respecto. La reforma a la salud pretende llevarnos a centros de salud del estado sometidos a la politiquería que también manejaría buena parte de los recursos. La salud pasaría a depender de la política, afirmó Álvaro Uribe. Este martes el expresidente Álvaro Uribe desde muy temprano en la mañana expresó desde su cuenta oficial de X que las EPS pueden ser públicas, privadas, cooperativas o mixtas. Ya tres excelentes anuncian el riesgo y parálisis por falta de pago del estado. Una de ellas es Compensar, del sistema de cajas de compensación, una de las creaciones sociales más importantes de América Latina. En ese sentido se refirió al llamado que se hizo al gobierno nacional desde las 13 EPS que atienden a 13 millones de personas en el país, Sura, Sánchez y Compensar, pues argumentaron que están en un periodo de desfinanciación. El gobierno anterior eliminó 14 EPS. Nuestro gobierno públicamente canceló varias con o penetración paramilitar y guerrillera. Salud Coop, Capesalud y Capricorn fueron quebradas por los políticos premiados con mermelada, continuó diciendo el también ex senador. El expresidente anotó que muchos hospitales públicos han sido saqueados por politiqueros y con grupos criminales armados y la solución sería la autoridad. No acabar un sistema bondadoso y mejorable. Las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y de menos costo que el estado. Hoy estatizan el aseguramiento de la salud. El siguiente paso pondrá en riesgo hospitales privados y de fundaciones que bien le sirven al país. No hay que destruir para mejorar el salario del talento humano. La salud rural y la prevención concluyó.